¿Ya? ¿Está grabando? ¿Al video sí? Sí, hola. Estamos en la Basílica de San Pedro. La Plaza de San Pedro. En la ciudad de San Pedro. En la ciudad de San Pedro. Ahí está el nacimiento. Ahí está el nacimiento. Y los sacerdotes hablando en no sé qué idioma. No sé qué idioma. La policía. Y queremos, Cesarín y yo, queremos desearles feliz Navidad a todos. Les va a llegar como por Junio, pero está bienvenido. Es un día de YouTube. Es directo a YouTube. Es directo a los 30 minutos. Para cada año televidentes, espectadores de Internet. Así es. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. A la gente de cine, a la familia de Cesarín. Ay, nada más porque ya lo tomaste. No, a mi familia también. También. ¿Qué va por ahí? ¡A Nico! Feliz Navidad. A copiar a todos. Ahí, ahí, ahí. Ya, ahí. Sí, ahí está.